y vocero también de Provial, a través del 1520 usted también puede informarse, se trata usted ya sabe su nombre, Juan Carlos Aquino, que en esta mañana nos actualiza lo que ocurre y cómo se encuentran estos diferentes puntos. Gracias por la comunicación, atender esta llamada es muy importante para la audiencia de TN23. Juan Carlos, ¿qué nos puede comentar para ahora, cuando son las 11 de la mañana con 15 minutos, cuál es el panorama? Buenos días. Gracias, Odili, un panorama bastante complicado en las diferentes rutas del país, dado que continúan 18 bloqueos que afectan la circulación. Iniciamos en la ruta CA9 Norte o ruta al Atlántico, como bien lo decías, continúa un bloqueo en el área de San Arate, kilómetro 53. También otro bloqueo que afecta es a la altura del kilómetro 135 en el área de Río Hondo, aquí está el cruce que va para la CA10 y que continúa hacia Izabal. Otro bloqueo que afecta la circulación es a la altura del kilómetro 245 en La Ruidosa, en Izabal. Para los que viajan sobre la ruta CA2 Occidente, nos vamos al sur occidente del país, continúa un bloqueo a la altura del kilómetro 149 en San Antonio, Xuchitepeque. También hay otro semibloqueo porque solamente está bloqueado un carril a la altura del kilómetro 178.5 en el puente Castillo Armas o el Zarco, como se le conoce. Acá hay bastante carga vehicular, PNC está alternando la circulación, pero derivado de las horas que estuvo totalmente bloqueado, es complicada la transitabilidad sobre la CA2 Occidente. Se reporta otro bloqueo en esta ruta a la altura de Tecumán, San Marcos, en el cruce de la Virgen, kilómetro 247. La ruta a El Salvador, la CA1 Oriente, también presenta bloqueo en el Boquerón, en Santa Rosa. La RD16, esa es la ruta que comunica de Villanueva hacia Milpas Altas, también presenta un bloqueo a la altura del kilómetro 33. Por ejemplo, la ruta CA13, que va de Izabal hacia el Petén, también presenta un bloqueo en el área de Machaquilá, en Petén. La CA14, otra importante ruta que va del Rancho hacia Alta y Baja Verapaz, presenta bloqueo en la cumbre de Santa Elena, kilómetro 132, y el cruce de San Julián, kilómetro 181, del municipio de Tactica. Otra ruta importante que presenta inconvenientes es la que comunica del área de Quetzaltenango hacia San Marcos. A la altura del kilómetro 190, se presenta un bloqueo en el monumento al migrante en Salcajá. La ruta intraamericana presenta inconvenientes para los que viajan al occidente del país, a la altura del kilómetro 30, en el paso desnivel de San Lucas, Zacatepeque, kilómetro 150, Santa Lucía, Utatlán, en Sololá, y kilómetro 177, en la aldea Básquez, en el departamento de Totonicapán. Otra ruta importante que presenta bloqueos es la CA10, que comunica de Zacapa hacia Esquipulas y Chiquimulas, a la altura del kilómetro 173, el cruce de San Esteban, y en Badondo, kilómetro 177. Bueno, gracias, Juan Carlos. Solo estaremos pendientes también a través del 1520 de Provial para poder informarse de lo que está ocurriendo aquí en Guatemala. 18 puntos bloqueados en el interior de la República, lo confirma Provial. A esta hora de la mañana, cuando nos acercamos al mediodía, prácticamente paralizado el territorio nacional por las diferentes rutas en los cuatro puntos cardinales, ya lo veíamos bastante complicado en la mañana. Había quizá esperanza de que en algunos de estos puntos existiera un consenso entre las autoridades de la Policía Nacional Civil que han llegado a dialogar con los manifestantes, con estos veteranos militares, no se ha logrado un consenso y continúan ellos presentes en estos diferentes puntos. Recordemos que, de hecho, ellos mencionaron que las protestas eran por el tema de que no se ha llegado un consenso en la aprobación de la iniciativa 5664, denominada Ley de Dignificación Económica, por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno. Con estos bloqueos, ellos están pretendiendo exigir que las autoridades les den la respuesta definitiva del dictamen de la propuesta de normativa y por eso hay 18 bloqueos, principalmente en zonas fronterizas, en las aduanas, aeropuertos y en puntos estratégicos que lamentablemente paralizan la circulación de mercadería en el país, tanto el ingreso como el egreso y prácticamente paraliza también América Central y paraliza a México porque somos la conexión entre estos territorios en el Istmo de América. Ahora, vamos a verificar justamente lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Tenemos información que ya en el área de Escuintla, según nos informa nuestro corresponsal Julio Arriola, pues el tráfico está sin mayor complicación a esta hora de la mañana. Vamos a ir con él para verificar lo que está aconteciendo y que ustedes también en casa estén al tanto de todos los...